¿Qué harías si las personas en quienes confías te traicionarán? Si detrás de cada sonrisa se escondía una mentira y cada abrazo se convirtiera en dolor. Esta es mi historia. He caído tantas veces que he perdido la cuenta. He sido señalada, humillada y herida por quienes me rodeaban. He visto como las personas se convertían en máscaras, en un juego de tradiciones y mentiras que me devoraba por dentro. Aún así resistí, aprendí a ser mi fortaleza, a reconstruirme desde el dolor. He llegado mucho más lejos de lo que cualquiera pudo imaginar. Mi historia no solo es sufrimiento, sino de poder, de una vida rota y de una sonrisa que no piensa rendirse. Sonreír, esa es mi mayor venganza. La vida rota y de una institución de la eternidad. Nuev changinghoro se fucked. No solo es el primer. Licוזará mucho másaponés, no de poder imaginar. Gracias por ver el video.